No, no puedo. Ahí estoy. ¿Se ve mejor, no? ¿Tú crees? ¿Qué digo? ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. La semana pasada estaba con mi primo Miguel viendo unos capítulos de un programa que se llama Drunk Story. Ponen a gente, las ponen borrachas, ponen a contarlo sobre la historia mexicana. Caímos en la conclusión de que era súper padre y súper cagado hacer un video tutorial mientras yo estuviera borracha. Y básicamente es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy tomando vino en una taza. No se ve el vino en una taza. ¿Ya lo incliné? Ya lo incliné. Estoy un poco borracha, Miguel no me cree. Sí. ¿Sí sale? ¿Por qué? Él es Miguel. Es mi primo. Si me vieron el Moncher con él, es mi primo. Tiene 25 años. Es ingeniero. ¿Qué más tengo que decir? ¿Es cristiano? ¿Qué tocas? ¿La guitarra? No, guitarra. ¿Toca la guitarra? Y tengo un ukelele y... Sí, es un ukelele. Un ukelele y un violín. ¡Qué chico! Y quiero comprarme un piano. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Tocó el violín? No, a veces sí no. Ah, no vale. Me voy a desmaquillar y cuando ande un poquito más borracha, regreso. ¿Me has visto alguna vez sin ninguna gota de maquillaje? Sí. Estoy bien culera. Soy de que... Soy la mera punta del tren. Pero es maquillada. Estoy bien culera. O sea, si crees que te ves muy diferente sin maquillaje. Totalmente. O sea, para empezar no tengo cejas. Eres bellito. No, ni se ve que no estás maquillada, tipo... Soy magia. Soy la pinche reina. Vamos a empezar con primer de E.L.F. Este es poreless. Se supone que te rellena los poros. Huele feo. No huele feo. Huele súper feo. Huele como a crema, medicamento. O sea, como a... Ajá. Comada... Medicamento. Comada, medicamento. Es maquillaje. No debe oler a medicamento. Debe oler... Huele esto. Dulce. Es que huele esto. No hay niña, barro. Oh, huele ahí en daily. Ay. Ay, ¿con qué está hecho? Con amor. Ajá, güey. El Codiers Fund es lo mejor que ha existido en la vida. De base. Voy a usar Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ay, güey. ¿A neta? Sí, es verdad. Pensé que no lo estaba así. No, es verdad. Así que tú pides. No. No lo estoy forzando para absolutamente nada. Del 1 al 10. Cuando llegaste, ¿cómo me veía? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo estaba en la mecedora? Del 1 al 10. Normal. ¿Normal es un 5? Del 1 al 10 estamos hablando. ¿O normal es un qué? No, no. Porque no estabas maquillada. No era así como tu mamá. Estabas súper maquillada. Salud. Gracias. Ok. Entonces vamos a hacer la ceja. Que tengo un súper truco para la ceja. La pomada es Ardell Brow Pomade, que la consiguen en Sally. Y trae una brochita. El truco es con una toallita húmeda, hacer flat. ¿Cómo se dice flat en español? Muy plana la brochita. Hacer flat la brochita porque esta pomada está un poquito seca. ¿Esta pomada está un poquito seca? Esta pomada está un poquito seca. ¿Tienes un middle name? Ok. No. ¿Sí? ¿Qué lindo nombre? ¿Por qué? Jamás nadie en la vida me ha dicho Martínez. Because Angel. ¿Salíbar Martínez? No, sí. Fergas, no veo nada. O sea, veo así como si estuviera haciendo viscos. Eso es lo que veo ahorita. La acabo de súper cagar. ¿Ya viste esa línea que hice? Es porque hice esto. ¿Es esto? Y... ¿Esas rayitas? Y las patas de gallo. No habría de pasar. ¿Sabes por qué pasa? Y se ve muy mal. Porque el alcohol deshidrato, oigan. Por eso pasa. Me estoy limpiando el área. Oigan, neta, no veo. Es que depende de lo que pase con el acá. Con el acá y acá, ¿verdad? Bueno, yo voy a ir. Ya cobré mi boleto. Me estoy tardando toda la vida, oigan, en maquillarme. Creo que esta ceja no me quedó tan bien. La neta, no sé ni qué estoy haciendo, Miguel. O sea, ni estoy explicando nada. Estoy platicando contigo. Estoy muy roja, ¿no? ¿Estoy muy roja? ¿Súper? ¿Roja? Está rojita. ¿Súper? ¿O del 1 al 10? Ay, no me digas a su número de... Estás... Un poquito. Güey, creo que estoy súper roja. ¿Rojita no exagerada? No, no, claro que estoy totalmente roja. No estoy teniendo conciencia de cuánto rumor estoy agarrando. Güey, este video va a ser un asco. ¿Ni enfoca? ¿Ni qué? Ni enfoca. Güey, ya está enfocada. Le picaste el celular para que enfocara esta cámara. Güey, la neta para los ojos no voy a hacer nada. Me voy a chinar las pestañas, las voy a maquillar, me voy a poner un delineado. Es que quiero... ¿Por qué no la pones en selfie? No, porque estoy robando algo. No, la neta, con cuchara me las voy a romper, güey. ¡Ay, la madre, güey! No, o sea... No veo nada. ¡No! Mira lo que acabo de hacer. Mira lo que acabo de hacer. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ahora cómo lo sabes? Fíjate, nada más. Fíjate. A ver, a ver. Fíjate. Instruyelo. Como reventar una espinilla. Como reventar una espinilla, chavos. Y sigue seguiendo. ¿Ya viste? Me voy a tratar de hacer un delineado. No, pero si quieres, me favorito porque necesito literal que no pongas. Así de que... No, me estoy moviendo en este momento. No, no, nada. Literal. Es una... Está. No, lo estás moviendo un chingo. Miguel, no. Esto es mi mayor esfuerzo. No. No, lo estoy haciendo a breve. No, mami. A ver. No puedo. Ya, tienes que dejarlo así. No, 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 no. No, no, no. Es por el... Es como que eres. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es que se supone que lo estás haciendo estando borracha. ¿Cómo? En plan es... No se supone. No se supone. Estoy. Voy a hacer mi delineado fuera de cámara lo mejor que pueda hacerlo. Y voy a regresar a hacer pestañas lo mejor que pueda hacerlo. Bueno. Me está dando una palpitación aquí atrás. No espero. Ya ni siquiera veo con claridad. Haz de cuenta. Haz viscos. ¿Viscos? Así veo ahorita. Doble. O sea, como que... Güey, quiero hablar con tu mamá. Tu mamá siempre me dice que estoy bien bonita. No me puedo pegar mi pestaña vegan. ¡Oh, Dios! Él me dijo que lo pasaba por él. El problema es que... Tú vas a irte desde temprano, ¿verdad? Qué feo que está pasando. Pero bueno, te voy a pasar, Liz. ¡Vale! Ay, güey, te mamaste. No lo querías. Bueno. ¿Qué onda, tía? ¿Viene tú? De hecho, ahorita estoy grabando un video, tía. Va a salir en la cámara. Tía, es que estoy borracha en este momento. Fue idea de su hijo. Ay, qué. No es cierto. ¿Qué? ¿Por qué me dejas andar borracha? No, no, no. En verdad, fue mi culpa. No se enoje con él. ¿Qué? Está enojada contigo. Mi mamá. ¿Por qué me dejas estar borracha? No, no. Güey, tu mamá me quiere un chingo. Ya no me va a querer. Ya no te quiere tu tía. Ya no te quiere tu tía. Oigan, ya. Ya no tengo memoria. Mi mamá está enojada. La mamá de Miguel está enojada. Ven. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Ella es mi mamá. Somos iguales. Tengo esta pestaña más abajo. Ya no la puedo acomodar. ¿Y qué? Pero en fin. Pues igual. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mi canal. Y darle un like. Si les ha gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo, M.O.A. Liz Guajardo, M.O.A. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Diles, diles. Sigan a mi hija. Sigan a mi hija en sus redes sociales. Como Liz Guajardo, M.O.A. Liz Guajardo, M.O.A. Liz Guajardo, M.O.A. M.O.A. En Facebook. Facebook, Pinterest. Instagram. Instagram. Y Twitter. Y Twitter. Por favor, dele manita arriba. Bye. Y que me contraten servicios. Ah, muy buena para los servicios. Creo que mi tía no está enojada. Ok. Y ya está enojada. ¡Atá! ów Gracias.